Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. El simple hecho de moverte, genera un cambio en ti. Thalía y Tomy Motola, la verdad sobre su divorcio tras 23 años juntos. María la del Barrio, jamás ha publicado fotos juntos. De acuerdo con varias versiones, los dos habrían incluso ya firmado el acuerdo. Thalía y Tomy Motola configuraron, durante años, una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en los últimos días creció el rumor que indicaría que ambos habrían firmado el divorcio. Todo esto se da porque no han compartido imágenes juntos en sus redes sociales desde hace un tiempo y porque los protagonistas de esta historia se encuentran envueltos en rumores sobre una supuesta infidelidad del empresario estadounidense con Leslie Shaw, un artista 40 años menor.